Me están llegando rumores que tienes otros amores Lo nuestro quieres cortar Con todo lo que te amaban me dejas en la estacada A merced del que dirán Me han dicho que todas las noches entre las sombras me escondré Y el encuentro de llavar Eso es lo que me dijeron Sin embargo aún espero Que me digas la verdad Si te vas Despídete de mi amor Y no vuelvas por favor Que no te pienso buscar Si te vas Sé que me harás mucho daño Más sufriré el desengalo Aunque dejo de llorar Pero aún tienes tiempo De hablar o estar en silencio Para enmendar ese error Yo creo que hice bastante No quiero ser la causante De nuestra separación Si no quieres ir conmigo Y olvidas lo que aún vivimos No puedo hacer nada más Tendré que andar el camino De la forma que he venido Con mi triste soledad Con mi triste soledad Si te vas Despídete de mi amor Y no vuelvas por favor Que no te pienso buscar Si te vas Si te vas Si te vas Sé que me harás mucho daño No es sufriré el desengalo Porque me toque llorar Si te vas Despídete de mi amor Y no vuelvas por favor Que no te pienso buscar Si te vas Si te vas Si te vas Sé que me harás mucho daño No es sufriré el desengalo Aunque me toque llorar Si te vas Si te vas Si te vas Despídete de mi amor Y no vuelvas por favor Que no te pienso buscar Si te vas Sé que me harás mucho daño Para sufriré el desengalo Aunque me toque llorar Altyazı M.K. Gracias.